A los 55 años termina con tu dolor de rodilla, espalda y articulaciones con esta receta casera. Cuando empieces a aplicar esta receta que te voy a enseñar, podrás tratar todas las enfermedades en poco tiempo. Vamos a iniciar con esta receta. El primer ingrediente que estaremos utilizando es una cebolla morada. Vamos a cortarla por la mitad y vamos a rallarla en un envase. Me gustaría saber desde que país y ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. También usaremos un diente de ajo. Este lo machacaremos en un moltero. Vamos a agregarlo con la cebolla. Ahora usaremos el mentol. De este agregaremos una cucharada. El saludo en la receta de hoy es para Angélica Montero desde Colombia. Muchas gracias por ver cada uno de nuestros videos. Por último, estaremos utilizando la cúrcuma. De esta agregaremos dos cucharadas. Mezclaremos muy bien todos los ingredientes. Aplicaremos esta mezcla en la parte de la rodilla que te duele, masajeando por unos minutos y dejaramos actuar por una hora. Esto es excelente para eliminar los dolores musculares y articulares. Todos saben que con los medicamentos, quita el dolor por un momento, pero luego vuelve a doler. Con esta receta, no te va a doler para siempre. Dime si lo vas a realizar en tu casa y si te ha gustado el resultado. Me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10 para saber que tanto te ha gustado. Si aplicas esta mezcla al menos 3 veces por semana en pocos días, obtendrás el resultado esperado. Muchas gracias a la persona que comparte nuestros videos. Muchas bendiciones. Dios le bendiga grandemente. Gracias. 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 Gracias.